Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta reunión del Plenilunio de Aries 2021. Debido a la extensión del tema, del trabajo que se ha preparado, he considerado que era mejor dividirlo en dos partes. Hoy vamos a hacer la primera parte, hoy es jueves 25 de marzo del 2021 y mañana, viernes, día 26, haremos la segunda parte seguida de la meditación. Hoy finalizaremos la presentación con la gran invocación y mañana será con la meditación de Plenilunio correspondiente al signo de Aries, la nota clave de Aries. Primera parte de dos de la presentación para celebrar el Plenilunio de Aries, jueves 25 de marzo del 2021. Vamos a hacer la primera parte de dos de esta presentación del Plenilunio de Aries, festival de Pascua 2021. Mañana haremos la segunda parte y seguida de una meditación, una meditación correspondiente al pensamiento simiente de Aries. Hay que decir que el Sol se encuentra en Aries y que el Plenilunio será exactamente este próximo domingo, día 28. La Luna, no obstante, se encuentra en el signo complementario de Aries, que en este caso corresponde al signo de Libra. Aquí tenemos una breve descripción de los 12 signos del Zodíaco y de las 6 energías complementarias. Después, cuando esté el vídeo editado, será el momento oportuno de parar la imagen y comprobar la equivalencia entre las cualidades de Aries y las cualidades de Libra. Aquí tenemos una explicación muy escueta de lo que significan los planetas, el Sol, la Luna y los planetas regentes, que nos puede dar una idea bastante clara de la situación del cuadro de energías que tenemos en nuestra carta astral. El maestro Juan Hull dice, desde el punto de vista de la verdad esotérica, las constelaciones, los signos zodiacales y los planetas son sencillamente vidas encarnadas, vidas que se manifiestan a través de las formas de planetas y constelaciones y la expresión de la vida, de la calidad, la finalidad y la intención de los seres que las pusieron en manifestación. Solo mediante preparación consciente podremos tomar contacto con los grandes seres y dirigir y usar su energía para el plan de la jerarquía. El Sol Sirio es la fuente de la mente logóica, la mente del Logos. Sirio, las pléyades y el Sol forman un triángulo cósmico. Somos gobernados por el señor del karma de Sirio. Las vibraciones nos llegan procedentes de Sirio a través del plano mental. Se nos dice que solo una vez un gran ser procedente de Sirio visitó nuestro planeta en la época de la individualización. Estos grandes seres aparecen habitualmente en la ceremonia de iniciación de un Logos solar. Sirio es la estrella de la iniciación. Nuestra jerarquía espiritual está bajo la supervisión o control espiritual magnético de la jerarquía de Sirio. Textos que proceden del libro Sinfonía del Zodíaco de Torkon Saray Darián. Plenilunio significa que la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. La Tierra entre el Sol y la Luna. E hipotéticamente, el Sol en estos momentos está alineado con la constelación de Aries. Pero esto sucede desde el punto de vista de la Tierra. No afecta para nada al resto de planetas del sistema solar. La nota clave del trabajo de Hércules, el primer trabajo de Aries, dice así. Surjo y desde el plano de la mente rijo. Se puede cambiar la palabra rijo por regir, por gobernar. Así que sería entonces surjo y desde el plano de la mente gobierno. Además, Aries es el nacimiento del vehículo mental. Puesto que desde la Tierra la bóveda celeste se encuentra en constante movimiento, también varía la relación de las irradiaciones que la Tierra recibe de las incontables estrellas del universo que también se mueven en la gigantesca rueda cósmica. Pero todo fenómeno, y por lo tanto también el ser humano, lleva dentro de su propia rueda una estructura energética individual formada por las mismas fuerzas creadoras que las estrellas irradian en el universo. En el momento del nacimiento, estas dos estructuras son idénticas, pues has de saber que una criatura sólo puede nacer en el instante en que la estructura energética de la bóveda celeste en la gran rueda cósmica está en absoluta armonía con la estructura energética de la propia rueda individual. Luego, cuando veáis el vídeo, podréis leer los pies de página de las diapositivas y veréis de los textos que proceden. Todas las criaturas vivientes que nazcan en el mundo tridimensional en cualquier momento de la eternidad nacerán con la misma constelación interior que poseían en el momento de la muerte de su vida anterior. Así pues, la constelación de la muerte de la vida interior y la constelación del nacimiento de la vida siguiente son siempre absolutamente idénticas. Por el contrario, la constelación del nacimiento y la constelación de la muerte en una misma vida nunca son idénticas, puesto que la criatura se transforma al vivir nuevas experiencias. Sin embargo, toda la criatura viviente y por lo tanto también el ser humano lleva a lo largo de toda su vida la imagen de la constelación del momento de su nacimiento que está contenida en su rueda individual oculta bajo las sucesivas transformaciones y desarrollo de su carácter. El orden en que suceden las constelaciones en el Zodíaco es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aries provoca que algo aparezca en el mundo que algo nazca incluso el momento del nacimiento si el momento del nacimiento no coincide con Aries pues todo nacimiento lleva en sí la fuerza del inicio que es independiente del mundo exterior y por ende también de las constelaciones y a la que tanto en la bóveda celeste como en el interior de cada criatura llamamos Aries. Esta es la constelación absoluta de Aries que está presente en toda forma de manifestación lo mismo ocurre con todas las constelaciones con todas las manifestaciones y aspectos de los cuatro rostros de Dios existe una manifestación interior absoluta y otra manifestación exterior relativa. Todo lo que se ha solidificado en el plano material convirtiéndose así en un fenómeno material recorre el camino de su vida en esta rueda del Zodíaco. La vida del hombre es un gran periodo que se divide en lapsos más pequeños infancia, juventud, madurez y senectud que a su vez se componen de otros cada vez más pequeños años, estaciones, meses, semanas y días. Cada periodo, ya se trate de un día de un año o de toda una vida transcurre en la rueda del Zodíaco. El nacimiento corresponde a Aries luego el hombre pasa por las siguientes constelaciones, alcanza la madurez en Leo y muere en Piscis desapareciendo del plano material. Del mismo modo, un día comienza cuando despertamos de nuestro sueño luego se desarrolla alcanza su madurez y culminación al mismo día y sigue avanzando pasa por diversos cambios hasta que llega la noche. Acostamos nuestro cuerpo dispuestos a dormir y finalmente retiramos nuestra conciencia hacia el yo y nos quedamos dormidos exactamente igual que al final de la vida cuando abandonamos definitivamente el cuerpo. Cada periodo se compone de inicio, desarrollo, culminación, decadencia y disolución Inicio, desarrollo, culminación, decadencia y disolución Debido al constante movimiento de la bóveda celeste surge un desfase entre las dos ruedas la cósmica y la individual Los centros energéticos de la rueda cósmica que irradian fuerzas las constelaciones estrellas y planetas y los centros energéticos ocultos de la rueda individual idénticos en el momento del nacimiento se van separando lentamente unos de otros aunque pasado un tiempo vuelven a por pueden volver a acercarse Por eso algunas veces suceden uniones favorables estimulantes y armónicas y otras veces aparecen interferencias poco propicias o tensiones disonantes Es también por eso que los seres vivos presentan algunas veces cualidades armónicas positivas y otras veces muestran características disonantes y negativas Y como el destino es la imagen especular del carácter y la consecuencia de los actos de la vida de los actos perdón la vida da giros a veces favorables y otras veces poco propicios Aries ese es el camino del ser humano incluso cuando no alcanza el grado superior de conciencia Los niveles de desarrollo pueden variar pero la evolución en sí es siempre la misma Las constelaciones opuestas a la rueda del zodíaco se complementan la una a la otra En tanto el hombre no reconoce estas fuerzas dentro de sí mismo se encuentra tran en sus manos como cualquier otra criatura inconsciente que conectada directamente a estas fuerzas creadoras es llevada ciegamente por ellas únicamente únicamente el ser humano que consigue conocerse a sí mismo tiene la posibilidad de elevar su conciencia por encima de estas fuerzas y en lugar de dejarse arrastrar por ellas dominarlas o alterándolas dentro de sí mismo dirigirlas ya completamente transformadas pero si el ser humano puede alterar dentro de sí mismo las fuerzas creadoras entonces también es capaz de transformar las fuerzas que rigen su destino y por ende es capaz de dominar su destino Los signos del zodíaco afectan principalmente al hombre que vive centrado debajo del diafragma este es el hombre término medio estos signos condicionan así cuatro centros a la base de la columna vertebral el centro básico b el centro sacro son las gónadas ¿no? el órgano generadores c el centro plexo solar y d el bazo o centro esplénico cáncer representa la conciencia de masa la conciencia instintiva leo representa la autoconciencia la conciencia inteligente afirmativa y acuario y acuario representa la conciencia grupal la conciencia intuitiva o conciencia interdependiente en astrología esotérica el tibetano dice lo siguiente respecto al sol la aldea ascendente y la luna respecto al sol dice lo siguiente en conexión con el signo del sol del sol con el signo ascendente y el efecto de la forma mental relacionada con la luna la posición de la astrología esotérica es la siguiente el signo del sol indica el actual problema del ser humano fija el paso o ritmo establecido de su vida personal se relaciona con la cualidad temperamento y tendencias de la vida que tratan de expresarse durante esta particular encarnación y sugiere el aspecto rajásico o de actividad del hombre no nato fundamentalmente las fuerzas de este signo indican la línea de menor resistencia entonces el sol que todos tenemos y que es la cualidad más fácil es decir nuestro signo solar más fácil de expresar y ahora veremos qué significa un solo en Aries características de Aries Aries es el primer signo del zodíaco y marca el comienzo de un nuevo ciclo mira hacia el futuro sin olvidar el pasado los individuos con una gran influencia de Aries en su carta natal son personas de acción independientes y con cualidades de líder ellos ponen en las cosas el movimiento toman la iniciativa y les gusta competir con otros para poner a prueba su habilidad suelen descubrir de lo que son capaces en situaciones de competición ya que es ahí donde pueden probar su fortaleza y espíritu competidor no les gusta a los arianos andarse con rodeos y prefieren tomar el camino directo hacia sus objetivos su amor por la aventura su voluntad para asumir riesgos y su coraje les empujan en este sentido un natural optimismo y confianza en sí mismos les ayudan a superar las dificultades a las que se enfrentan su espontaneidad hace que se encaren con facilidad a los nuevos desafíos que puedan surgir los nativos de este signo de Aries son directos y por general sinceros pudiendo volverse impacientes en situaciones que no ofrecen una solución inmediata la conquista de territorios inexplorados es una motivación para ellos les gustan los trabajos pioneros y empezar nuevos proyectos desde cero aunque pueden perder interés por una vez superada la primera etapa son personas que necesitan objetivos que perseguir y en los que invertir su energía no son reconocidos por su persistencia al menos durante largos periodos su agresividad es una fuerza conductora para ellos pero en ocasiones se puede convertir en una especie de furor ciego optimismo y entusiasmo son características que Aries comparte con los otros signos del fuego Leo y Sagitario pero mientras Aries simboliza la chispa inicial Leo representa el calor duradero de las brasas aún incandescentes y Sagitario el parpadeo de las llamas del fuego con su signo opuesto Libra comparte el interés por las relaciones Aries lo hace por reafirmarse a sí mismo mientras que Libra lo hará por la importancia de las relaciones en sí De los signos en cuadratura con Aries éste puede aprender de cáncer el valor de lo emocional y de Capricornio el de la perseverancia Mitología la constelación la constelación de Aries está representada por un carnero Aries aparece en numerosos mitos y leyendas antiguas principalmente en la historia de Ele y Frixo dos hijos del rey Atamante cuya madrastra se disponía a sacrificar pero justo antes de que el sacrificio tuviera lugar su verdadera madre Necele diosa de las nubes envió un carnero de lana dorada que los conduciría hacia la salvación mientras huían a lomos del carnero en un vuelo sobre el océano que separa Asia de Europa Ele cayó al agua en el lugar que más tarde llevaría su nombre el Esponto el Esponto en Grecia Frixo llegó sano y salvo a Colchis a orillas del mar negro y sacró y sacrificó al carnero en gratitud a Zeus por su rescate quien lo inmortalizó en forma de constelación Frixo regaló el vellón dorado al rey de Colchis y éste lo colgó de las ramas de un árbol en un huerto que pertenecía a Ares dios de la guerra donde fue custodiado por un dragón el vellón de oro no tardó en dar pie a nuevas leyendas nuevas aventuras Jasón legítimo heredero del trono de Iolcos exigió el reinado de su tío que en una ocasión había derrocado a su padre éste le prometió mantenerse apartado si Jasón le traía el vellón dorado Jasón acompañado de los argonautas marchó en su búsqueda llegaron a Colchis donde consiguieron el preciado vellón con la ayuda de Medea hija del rey Aetes Jasón y Medea se casaron y volvieron juntos a Iolcos pero Jasón no tardó en rechazar a Medea sin cuya ayuda nunca hubiera logrado su objetivo y quiso casarse con Glauque la hija del rey Creón Medea llevó a cabo su venganza matando a Glauque y a los hijos que le diera Jasón éste murió después de años en un barco éste es el famoso mito del vellocino de oro y sobre todo del tema de Jasón y los Argonautas la nave se llamaba Argo Jasón era el capitán y los 52 tripulantes si lo miramos bien 5 y 2-7 es una del trabajo continuo continuo atendiendo el karma y cada vez superándose más el ascendente según la astrología esotérica significa indica la vida futura y el inmediato propósito del alma para esta encarnación es lo que habría que hacer en esta encarnación mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que correctamente empleada conducirá al hombre al éxito representa el aspecto sádvico o armónico de la vida y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma es muy importante que conozcamos nuestro ascendente y sepamos cómo interactuamos con él el ascendente en aries en un horóscopo es fácil de reconocer parece que siempre está dispuesto a cruzar la puerta al primero cuando son jóvenes suelen cometer imprudencias a causa de su impaciencia pero si el resto del horóscopo tiene armonía con el ascendente o el regente el planeta que representa la energía del signo zodiacal en el que se encuentra el ascendente está fuerte las imprudencias se llevarán con gusto incluso como forma de diversión avanzan con valentía en el mundo sentimental aunque si el regente en este caso Marte se encuentra en un signo mutable puede desistir pronto cuando las cosas no marchan desde el comienzo el ascendente en aries tiene como complementario a libra cuando el ascendente en aries se cansa de la aventura y decide comprometerse suele ser con alguien equilibrado alguien que no represente un desafío continuo más bien una pareja con la que poder contar en toda circunstancia que mantenga firme el timón de la relación de pareja estos son aspectos de la personalidad del ariano la luna según la astrología esotérica la luna dice este tipo de fuerza procedente de ciertos planetas y no de la luna indica el pasado en consecuencia resume las limitaciones y los obstáculos presentes rige el cuerpo físico y muestra donde se halla la presión del alma es muy importante también que conozcamos nuestra luna y sepamos si realmente las energías de ese signo donde está la luna suponen o no un obstáculo para nuestra evolución no olvidemos que el ascendente nos indica el propósito para esta encarnación y la luna nos habla de la situación emocional de la vida anterior que puede condicionarnos bastante la luna en aries simboliza el contacto luna-marte la impulsividad la impulsividad de marte es lo que se destaca en ella la energía marcial no es afín a la lunar por lo tanto las cualidades del planeta rojo pueden expresarse mal y provocar ira caprichos ansiedad y violencia la clave de la luna en aries radica en sus deseos que son fuertes y necesitan con urgencia su satisfacción por eso la persona con esta luna en aries tenderá a competir en el campo emocional como así también a vincularse con los demás de manera rápida y directa son opiniones que aparecen en una página de astrología que os pongo al pajo al pie de la diapositiva dice como contropartida le costará sostener esos vínculos en el tiempo la luna y marte también indican que la seguridad personal pasa por los desafíos que pueden ser deportivos o si no lo son estrictamente al menos se desarrollan como si lo fueran es una luna que inclina actuar encender dominar conquistar antes que asentir o razonar lo cual lleva a cometer acciones que más tarde se lamentan generalmente vemos esta luna en quienes se prefieren prefieren mandar o al menos estimular animar motivar dado el gran caudal energético que les aporta Marte el entorno familiar representado por la luna también suele estar ligado a temas marciales situaciones de violencia infancia deportiva padres autoritarios o muy dominantes parientes conflictivos las lunas de fuego se caracterizan por desarrollar un ego fuerte con una necesidad de heroísmo y brillo personal que puede resultar chocante e irritante los planetas que rigen los signos de fuego juegan un papel importante con estas lunas muchas veces los efectos de tener la luna en signos de fuego son similares a los de tenerla aspectada por sus respectivos planetas regentes por ejemplo la luna en sagitario activa el contacto luna-júpiter de modo que mucho de la vida emocional de la persona puede entenderse si prestamos atención a esta relación planetaria cuando la luna se encuentra en signos de fuego nuestros comportamientos emocionales se vuelven poco afines a su esencia el fuego es activo expansivo extrovertido pionero aguerrido orgulloso entusiasta luminoso por naturaleza la luna por el contrario se siente más cómoda en elementos femeninos receptivos nocturnos intuitivos y domésticos el agua y la tierra por eso se domicilia en cáncer agua y se exacta en tauro tierra dos cosas importantes a ejercitar en la época de las lunas llenas son la inofensividad y el desapego inofensividad de pensamiento emociones acciones y palabra y desapego en todas las relaciones la inofensividad es un modo de vida en el que no obstaculizamos detenemos ni retardamos la evolución de ningún ser humano o criatura viva el desapego es un modo de vida en el que nos aislamos dentro de nosotros mismos de todas las fuerzas influencias e impresiones antievolutivas el desapego el desapego y la inofensividad marchan juntos 5 de abril de 2004 plenilunio de aries el empoderamiento del nuevo grupo de servidores del mundo estos textos protenecen a Bruce y figuran aquí por una cuestión de rayos dice el nuevo grupo de servidores del mundo sirve como el centro ACNA en la vida planetaria y recibe una corriente dual de energía desde la jerarquía y desde Shambhala el nuevo grupo actúa como una lente por el cual la energía de esta corriente dual entra a la vida de la humanidad dice busco fortalecer su capacidad para servir a la rama de síntesis a través de la dirección consciente de energía este es un proceso dinámico y desarrolla la voluntad busco integrar la unidad grupal dentro de un grupo mayor este es un proceso revelador que requiere receptividad y resulta en una relación más profunda con el propósito tercero el primer experimento involucra la aplicación práctica de las habilidades que el grupo ha estado desarrollando hasta ahora les he pedido no direccionar conscientemente las energías que se están vertiendo en y a través del alma grupal para este experimento pretendo desarrollar su cuidadosa y consciente cooperación un grupo que lo que estaba intentando era desarrollar el aspecto voluntad el aspecto síntesis la jerarquía trabaja a través de discípulos e iniciados encarnados en el plano físico en tanto ellos están más profundamente integrados en la civilización de la cual forman parte integrante han estado llegue diciendo el texto en un periodo de revisión que ha sido de ayuda para ambos lados de esta relación y marca el comienzo de una cooperación más estrecha con el trabajo jerárquico como he señalado previamente estoy intentando hacer de este grupo un conductor de energía jerárquica específicamente la energía de la luz suprema el proceso educativo es un derivado de este experimento en transmitir energía y no la meta principal el proceso educativo es un derivado de este experimento en transmitir energía y no la meta principal el domingo es el día dado para el primer rayo así como para la meditación del dinero es peculiarmente el día de la semana asociado con el empoderamiento se les ha dicho que el corazón es un centro tanto de primero como de segundo rayo es también un centro de distribución de séptimo rayo como puede ser visto en la estructura de rayo del señor de Júpiter existe también una conexión significativa entre el domingo y el jueves el sol y Júpiter el alma y el corazón el dinero es una energía y la expresión concreta del amor vincular lo superior con lo inferior trae a los dos rayos de Aries el primero y el séptimo a plena expresión vía el grupo funcionando como un centro de segundo rayo estos son textos que aparecieron hace unos años en un grupo de Nueva Zelanda y están asociados a unas supuestas instrucciones primeramente se dijo que era el tibetano y luego se dijo que era un miembro de la logia de Mercurio tienen bastante trascendencia se pueden considerar y para este estudiante no le parece el tibetano pero son dignas de consideración cada miembro debería colocar una cierta suma de dinero en el fondo grupal cada mes esta suma y la manera en que es distribuida deberían también ser determinada por una cuidadosa consideración de la mente y el corazón y será necesariamente distinta para cada miembro el punto importante es iniciar un flujo y establecer un ritmo en el fondo es una forma de ir probando hasta qué punto uno está dispuesto a desprenderse de aquello que más quiere Aries su relación con el cuerpo y las enfermedades a pie de página veréis de la procedencia de esta información lo coloqué aquí hacía un tiempo porque había gente que me preguntaba cosas sobre el aspecto personal de cada signo no la parte esotérica que ya la habían escuchado varias veces dice como rige como parte del cuerpo la cabeza el cráneo y los sentidos que se alojan ahí el rostro es aquella parte con la que primero salimos al mundo y por eso es el número uno la expresión y manifestación los posibles desequilibrios de los arianos suelen venir por conductas arrebatadas arriesgadas y torpes propias del fuego incontrolable que tienen golpes en la cabeza son comunes accidentes y cortes con elementos filosos y también tienen que cuidarse ojos oídos nariz son frecuentes las sinusitis y problemas de la dentadura esta es la opinión que aparece en esta página también su regente Marte está relacionado con la sangre y el hierro esto que cuando hay falta nos provoca anemia por lo que hay que cuidar la falta de ese mineral en el cuerpo problemas de coagulación heridas y presión arterial cara roja y ojos rojos también son posibles y frecuentes cuidar los excesos de pasión el descontrol y las defensas del cuerpo para atacar atacar a los posibles virus que entren por vías nasales y bucales la fiebre alta es un síntoma muy ariano triángulo de fuego el triángulo de fuego tiene su ápice en la primera casa la casa del cerebro y de la vista mental y tiene su base de la quinta a la novena casa estas casas se dice que representan el pasado la quinta el presente la primera y el futuro la novena esto es debido a los estados mentales representadas por ellas la quinta el fuego fijo o las cualidades mentales heredadas el karma pasado la primera casa la casa de la mente nueva y no formada expuesta a cambio como la cualidad de rajas el fuego cardinal y la novena la casa de lo que ha de ser el fuego mutable la novena casa indica pues las introspecciones aspiraciones hacia el futuro y las posibilidades de la mente superior o mente abstracta aparte de las casas los regentes de la triplicidad de signos de fuego denotan esto el sol regente del signo quinto leo representando el carácter acumulado del pasado la individualidad Marte regente del primer signo Aries la personalidad presente y Júpiter regente del noveno signo filosofía el almacenamiento del fruto de esta vida en el aura como karma futuro el almacenamiento del fruto de esta vida en el aura como karma futuro con esto deberíamos reflexionar un poco con esta información el sol la luna y el ascendente la mayor evidencia con respecto a la influencia de la luna sobre el nacimiento se obtiene en el estudio de lo que se llama la época prenatal esto demuestra que la luna y el ascendente ocupan una relación definida entre sí durante los meses sucesivos de la gestación hasta el momento del nacimiento de suerte que el lugar de la luna o su posición en el día de la época unos nueve meses antes del nacimiento se convierte o en el ascendente o en el descendente en el nacimiento también es un tema a tener en cuenta para reflexionarlo después en grupo el sol representa la herencia a través del padre y su relación con el hijo y también la vitalidad la luna representa la herencia a través de la madre y su relación con el hijo así como también la base material viviente del cuerpo y el ascendente representa al niño mismo los meses sucesivos de la gestación repiten en pequeña escala las diversas fases de la evolución humana en el pasado y también corresponden a los principios humanos que han estado en proceso de evolución proceso que aún no ha terminado tomemos cada luna llena y hagamos sonar las notas claves cada luna llena tiene sus propias notas claves o palabras claves la nota clave de la gente promedio es una advertencia la nota clave de los discípulos es un desafío y un estímulo la luna afecta a la tierra con la influencia maligna invisible y empozoñada que emana del lado oculto de su naturaleza en el periodo que corre desde la luna llena hasta la nueva las partículas de su cuerpo corrupto hayanse llenas de vida activa y destructora a pesar de que el cuerpo antes formado por ellas carece de alma y por lo tanto de vida cuando la luna es tan creciente o su luz aumenta los discípulos de los grandes iniciados aprovechan la oportunidad para esparcir la luz el amor y el poder de aquella por todo el mundo mediante la meditación y la invocación grupales el periodo de luna llena es la época más oportuna para las fuerzas de la luz porque la influencia de la luna está en su marea más baja y es en tales épocas que con seguridad y gran beneficio para la humanidad se puede tomar contacto con las fuerzas extraplanetarias benéficas en el tiempo de luna llena todos nuestros cuerpos inferiores físico emocional y mental inferior que se llaman cuerpos lunares se apartan de la impresión directa de la luna debido a esto tenemos ocasión de irradiar nuestra luz interior a través de nuestros cuerpos inferiores que hasta cierto grado aún están contaminados por la anterior influencia de la luna cuando los cuerpos inferiores carecen más o menos del estímulo lunar las energías superiores se liberan y penetran abundantemente en la atmósfera humana quienes no tienen bastante equilibrio mental muestran señales de desequilibrio en época de luna llena las energías espirituales que desbordan crean tensión excesiva en su mecanismo mental inflamando grandemente sus aspiraciones en la nueva era cuando se formule la nueva religión mundial bajo el influjo de energías que ingresen y de una más profunda comprensión humana habrá una festividad para cada luna llena durante el año hay tres lunas llenas principales estas tres lunas llenas son Aries Tauro y Géminis en la época de estas tres lunas llenas principales la humanidad tratará de establecer tres aspectos divinos mediante la invocación de la luz del amor y del poder y en las nueve lunas restantes la humanidad tratará de construir los atributos divinos en su conciencia bien hemos finalizado la primera parte de dos ahora pues vamos a hacer la gran invocación que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad que el espíritu de la paz se difunda por el mundo que el espíritu de cooperación una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres que así sea y cumplamos con nuestra parte que surjan los señores de la liberación que traigan ayuda a los hijos de los hombres que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve ven oh todopoderoso que las almas de los hombres se orienten a la luz que permanezcan con intención masiva que el señor pronuncie el fiat ha llegado a su fin en el dolor ven oh todopoderoso ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir que se difunda por el mundo oh todopoderoso que la luz el amor el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene la voluntad de salvar está presente el amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido la ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente ven oh todopoderoso y fusiona los tres construye una muralla protectora el imperio del mal debe terminar desde el punto de luz en la mente de dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de dios que afluya amor a los corazones de los hombres que cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra OM 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 Aum. Gracias a todos por el servicio. Nos vemos mañana a la misma hora, para la segunda parte. Gracias a todos. Gracias a todos.